Disfrutando de su soltería tras separarse de Carles Torra, Susana Griso ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder el concurso hípico que se ha celebrado este fin de semana en el club de campo Villa de Madrid. Derrochando clase por el recinto, la presentadora de espejo público acompañada por tres amigas, entre ellas María Zurita, disfrutó de una tranquila comida en el palco mientras asistía al concurso hípico para poco después dar un tranquilo paseo por el club. Centrada en sus tres hijos y en su trabajo al frente de espejo público, Susana atraviesa por uno de los momentos más tranquilos de su vida y a pesar de que mantiene una gran relación con Carles Torra, por el momento no piensan en una reconciliación.